... Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todas las familias de la provincia de Cañete y de la región Lima y del Perú en general. Ya tenemos casi un 80% de los precandidatos, sobre todo a las alcaldías. Las consejerías todavía estamos analizando, tan pronto concluyamos las alcaldías que debe ser a fines de mes y estamos en el proceso de la documentación necesaria para las elecciones internas. Ustedes saben que ahora estas elecciones nosotros queremos hacerlo de acuerdo a la normatividad, de acuerdo al instructivo que ha acercado el Jurado Nacional y vamos a publicar ya dentro de poco toda la documentación pertinente para que la población sepa qué días son las elecciones en cada provincia, para que sepa qué días son las tachas, qué listas se presentan, en fin. Vamos a seguir todo un proceso que estoy seguro casi ningún movimiento del partido político lo va a hacer. Bueno, sabemos que en estas elecciones definitivamente además de hacer un análisis de currículum y hacer un análisis, estamos viendo también personal propio de las canteras de la familia, y también personal invitado y jóvenes. Estamos incursionando en varias provincias con jóvenes, en cada provincia por lo menos uno o dos jóvenes como candidatos, un poco como para que también las divisiones inferiores vayan fogeándose. Por ejemplo, en Guaura tenemos en el mismo distrito de Guaura una candidata muy joven que tiene alrededor de treinta y tantos años. Ella ha sido regidora y bueno, lógicamente que todavía a pesar de su juventud tiene cierta experiencia. Pero muchos me dicen por qué tan joven si hay otros candidatos de la familia también que han querido ir con nosotros, sobre todo alcaldes. Estamos tratando de que también renovar los cuadros. En Megeta también estamos llevando. Acá también en Cañete estamos llevando a jóvenes en una provincia, en un distrito importante. Y a veces muchos nos preguntan por qué. Porque también queremos que se vayan renovando y para que la juventud vea que también estamos en un espacio. Estamos apostando por los juventudes, definitivamente. Eso también nos puede costar algo. Pero tenemos la confianza que en esos cuatro meses y medio que faltan podamos revertir en base a un trabajo, porque todavía no estamos en campaña. La campaña que arrancamos en junio, este mes de mayo va a ser todo lo necesario para cumplir con las elecciones internas y la convención regional que será a fines de mayo aproximadamente. Y a partir de 1 de junio arrancamos ya la campaña. Entonces esperamos en esos cuatro meses de campaña lograr revertir, sobre todo demostrar que la juventud también puede llegar a... Bueno, definitivamente es difícil satisfacer todas las demandas. La juventud tiene su espacio. Hay un 20% que la ley lo contempla. Pero aparte de ese 20%, nosotros estamos considerando adicional algunos jóvenes que vayan liderando algunos distritos. Sabemos que eso nos puede representar quizás algunos problemas. Sin embargo, estamos apostando por la juventud. Entonces queremos que los cuadros nuevos también que ya han avanzado, o han trabajado y tienen el derecho también de participar, lo hagan justamente bajo el logo de la familia. Entonces estamos apostando por la juventud y demostrando de esta manera que a pesar de que quizás no tengan todavía los votos o la población no lo acepte todavía en una cantidad importante, sin embargo apostamos por ellos. Porque consideramos que el movimiento tiene que apostar por la juventud. Definitivamente en política hay que asumir riesgos. Y nosotros esperamos que en estos cuatro meses podamos decir a la población por qué apostamos por los jóvenes que estamos poniendo. Definitivamente va a haber, puede haber algún riesgo. Y siempre hay un riesgo en política. Así como cuando uno hace una alianza también hay detractores y hay gente que está a favor. Lo sabemos perfectamente y aún así vamos a asumir riesgos. Porque sabemos que es parte de una campaña política. Pero lo importante es que en estos cuatro meses debemos explicar por qué. Saber explicar y decirle a la población por qué estamos tomando esas medidas. Bueno, más que un padrino, yo creo que es asumir un reto. Para nosotros la juventud es importante. Queremos demostrar a la población que estamos renovando cuadros. Por eso ahora el lema es la familia crece, se fortale y se renueva. Estamos renovando en bastantes sitios. Y estamos incorporando muchos jóvenes líderes también. Porque consideramos, no solamente jóvenes de 30 años, jóvenes cuarentones, que también son parte de la juventud. Porque sabemos que eso no lo hicimos anteriormente. Fue un gran error que cometimos. No haber formado cuadros de esa edad, de tal manera que nos puedan representar o reemplazar. Ahora nosotros ya estamos, pues nos quedan unos años más, no sabemos cuántos. Pero Dios mediante, puede ser 8 o 10, no sabemos cuántos. Pero tenemos que dejar cuadros formados. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que hay que tomar todas las cosas con humildad. Primero, porque nosotros siempre hemos sido así. El día de hoy conversaba con una persona que me decía, pues, qué diferencia, lo digo así, ¿no? Con otras personas que han asumido cargos. Usted era diferente, era igual, lo trataba de igual manera. Y todos, se nota esa diferencia. Y yo decía, bueno, cada persona tiene su forma de ser. Yo creo que el mundo da vueltas. Hoy ya estás a régimen, mañana estás abajo. Los cargos son solamente temporales. Y uno tiene que asumir siempre con humildad. Ahora, las encuestas son fotos. Como todos dicen, del momento. Y en cuatro meses puede variar totalmente. Nosotros no podemos decir que ya somos ganadores. Porque realmente, al contrario, pensamos que todavía falta mucho. Y tenemos que trabajar bastante. Estos cuatro meses van a ser muy intensos. Van a ser unos cuatro meses de trabajo. Donde vamos a tratar de demostrar nuestra fortaleza, lo mismo. Únicamente, vamos a reconocer nuestros errores. Hemos emitido errores como gobierno y como natural. Y vamos a tratar de enmendarnos. Yo recuerdo que a la García, la primera gestión, fue pésima. Y la segunda, por lo menos, fue extraordinaria. Fue mucho mejor. Entonces, ¿por qué? Porque corrigió y enmendó errores. Lo importante en la vida, sobre todo en la vida política, es tener el propósito de enmienda. Precisamente ese es un tema que también ha habido gente que nos ha criticado. Pero yo creo que, como dije hace poco, en una respuesta que daba una persona, yo le decía, yo he admirado mucho a Neso Mandela. Yo admiro a él. Y lo he admirado siempre porque era una persona que, a pesar de que estuvo preso más de 27 años, sin embargo, a los que lo ofrezaron, él gobernó con ellos. O sea, fue una persona que dijo, bueno, por la gobernabilidad, por mi país, por hacer esto. Yo creo que uno debe olvidarse, cuando uno es líder, de olvidarse de convertirnos con el hígado y debe olvidarse de los rencores y de las iras. Uno tiene que tratar de concertar nuestro movimiento. Se llama concertación, precisamente por eso. Yo creo que siempre en las campañas uno tiene que ir de menos a más. Así yo estoy confiado o confío plenamente que nuestra candidata va a ir subiendo poco a poco. El asunto está en que ha habido algunas obras que el gobierno central parece que no le dio los recursos necesarios y a veces la gente reacciona. Pero estoy convencido de que todo eso se va a solucionar. Y tengo confianza en que los recursos que ha obtenido por gestión, me he enterado que ha habido mucha gestión que ha realizado, finalmente se habrá transmitido a la población y la población entenderá. Yo creo que esa es parte de su fortaleza y las fortalezas tenemos que potenciar. Bueno, sí, yo agradezco realmente a Cañete. Nosotros hemos hecho muchas obras, como se consta, y cada vez que hemos tenido visitas a Cañete, las entrevistas, la gente ha llamado, sin haberlo nosotros comunicado. Y eso nos fortalece porque la población reconoce las obras que hemos hecho. Nosotros hemos hecho en Cañete por lo menos tres o cuatro veces más obras que este gobierno, a pesar que ha tenido más recursos. Sin embargo, eso es una fortaleza y tenemos que demostrar a la población todo el trabajo que hemos realizado a favor de Cañete. Yo creo que eso sucedió solamente con ella, con muchos candidatos. Lamentablemente, hemos observado eso de que hay candidatos nuestros que por ser candidatos nuestros no recibió recursos. El alcalde de Ojo me decía el otro día, en la carretera le ofreció y sin embargo nunca le dio un solo porque sabía que era secretario muy bien. Yo creo que la gran mayoría, si es que hubiera segunda vuelta de nosotros con Alvarado, estoy seguro que la gran mayoría va a apoyarnos. Porque algunos son de la familia, nunca hemos peleado como ellos, han salido porque ya se consideraron mayores de edad, ya tuvieron su ciudadanía y quisieron volar con sus propias alas. Entonces yo les deseo éxitos a ellos también. No lo estoy atacando, al contrario, espero lo mejor para todos. Esta es una contienda limpia y que la democracia es así. Muchos postulan y solo uno gana. Pero yo creo que a veces hay encuestas que no sé, no estoy criticando a la encuestadora, pero no la conozco tampoco. Ni sé quiénes serán los consumidores, no hay nada que haber detrás de eso. Pero a mí me parece que Cañete no creo que esté en la historia. Es una opinión personal, puedo ser equivocada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!